Hola a todos, mi nombre es Juancho. Primero que nada quiero agradecerle a la comunidad de WordCamp San José por haberme invitado a este evento y poder compartir un poco de conocimiento con ustedes. Mi nombre es Juan Tijerino, soy licenciado en diseño gráfico y me dedico a lo que sería la consultoría independiente. Soy diseñador UI UX, ilustrador y también diseñador gráfico senior. Soy fundador del estudio de diseño Nomo, voluntario en Wordpress Nicaragua. Participé en las últimas dos eventos de WordCamp como organizador en la parte de diseño y también doy clase para la carrera de diseño gráfico en la Universidad del Valle en Managua. Bien, esta charla acerca de cómo convertirte en un UI UX y por dónde comenzar. Entonces yo realmente cuando pensé en poder compartir esta charla, lo primero que nada yo decía, me había planteado como esta pregunta de decir, cómo yo puedo comenzar en esto. Yo creo que mucha gente probablemente que se me ha acercado, con las que he tenido el gusto de conocer y hablar, me han dado como, me han siempre como interpelado a esto, como que qué es lo que debo yo de estudiar, qué es lo que debo saber, a qué me puedo dedicar. Y estas mismas preguntas yo también me las hice en algún momento. Tengo que contarles que, de hecho, cuando tuve mi primer acercamiento directo al diseño web, fue en un WordCamp aquí en Managua, en la cual se hablaba de estos temas. Sin embargo, digamos que era muy, este, digamos así como estaba todo muy verde. O sea, por lo menos aquí en Nicaragua no había ningún ningún parámetro muy claro en cuanto a qué es diseño web, o sea, con qué se come, o sea, dónde puedo estudiarlo, dónde puedo ejercerlo, qué es lo que hace. Es decir, ahí habían como muchas interrogantes aún en ese momento. Sí habían empresas que ya implementaban el diseño web, pero quizás de una manera demasiado así como rudimentaria. Por lo tanto, yo me aboco a esta frase de J.R. Tolkien que dice las aventuras no terminan nunca. Supongo que no. Alguien tiene que llevar adelante la historia. Entonces, eso yo lo traduzco como el viaje del personaje que hace en una aventura, ¿no? Es decir, el viaje del héroe que viene siendo el irse como construyendo, irse forjando a través de obstáculos. Y eso realmente les puedo decir que es mi experiencia, que como diseñador me he topado con muchos retos que he tenido que ir como aprendiendo, digamos así, de los tropiezos. Pero estos tropiezos, digamos, no es que me obstaculizan el avanzar, sino que más bien me ayudan a aprender. Entonces, ya con este punto de partida de por qué estoy haciendo esta charla, porque yo pienso, probablemente hay muchas personas, por lo menos aquí en Latinoamérica, que necesitan tener esto bastante claro. Saber qué necesito, por dónde comenzar, debo de tener algún, algunas ciertas características. Entonces, esto es algo que es lo que voy a tratar de responder, ¿verdad? A mi modo de ver, de acuerdo a la experiencia que yo he tenido. Y bueno, yo espero pues que esto les ayude mucho, que les sirva como un comienzo. Bien, continúo. Bueno, primero que nada, debo de comenzar conceptualizando qué es un UX designer. Para esto me he abocado al concepto de Lalo González, que escribe para medium.com. Y él dice que el UX sería como el diseño de experiencia, es el proceso para determinar cómo va a ser la experiencia de usuario cuando usa un producto, tratando de que sea lo más útil y placentera posible. Entonces, aquí hay que entender algo, que el UX designer trata de crear un producto que no solamente vaya a ser funcional, que vaya a ser útil a su fin. Eso es lo primero. Pero lo más importante es que el usuario se sienta bien con el producto, que pueda realmente no tener problemas durante el uso y la experiencia. O sea que, por eso dice el UX designer, que es el diseño de experiencia de usuario, es tratar de que nuestro producto deje al usuario satisfecho. Es decir, que haya tenido una muy buena experiencia en todo el proceso. Por eso nosotros no solo pensamos en la ejecución final, sino que también tomamos en cuenta los principios hasta de aprendizaje con el producto, mientras se usa y cuando ya se usó, qué es lo que va a dejar en el usuario. Entonces, creo que eso es lo importante porque a veces en el diseño, cuando hablo de diseño, me refiero a diseño gráfico como tal, puede ser que solamente pensemos en la cualidad estética de un diseño y no pensemos tanto en qué le va a beneficiar al usuario este diseño, qué es lo que va a sacar el usuario de él, qué experiencia le deja. Entonces, en esto del UX es algo como que tiene que ser nuestro principio siempre, que no diseñemos solo para nosotros, sino que diseñemos para los demás. Yo creo que en ese punto de partida, vamos, vamos dentro. Ahora, ¿por dónde empiezo? Es decir, ahora, ok, quiero, me llama la atención, quiero ser un UX designer, pero ¿qué necesito para hacerlo? ¿Existen requerimientos? ¿Qué debo hacer, no? Y esto yo también me lo pregunté, porque cuando escuchaba los términos, yo decía, esto me llama la atención, me gusta, pero ¿cómo hago? Tengo que saber programación, tengo que tener, no sé, alguna maestría en innovación. O sea, yo tenía muchas dudas a nivel académico, a nivel técnico. Sin embargo, me di cuenta que durante el tiempo, porque yo me preguntaba esto para la misma vez, ya estaba teniendo mis primeras experiencias de trabajo en ello. Y entonces, ahí me di cuenta que realmente es una cosa todavía más simple. Es una cosa más simple. Y entonces, bien, voy a decir qué es lo que yo pienso, que es por dónde hay que comenzar y a romper el hielo. Porque esto se trata también de dar un paso hacia algo nuevo. Y ese fue el paso que, digamos, yo di y que iba como entendiendo cada vez que me iba saliendo un proyecto nuevo y cómo yo lo iba como interpretando y de esa manera lo iba asumiendo dentro del propio aprendizaje y decía, ok, esto es útil. Con el tiempo, hoy en día, que ahora sí, digo yo, ahora sí, claramente que me defino como un UX Designer, entiendo cuáles son esas cosas, entiendo qué es lo que necesito y otras cosas que sí, a lo mejor podría aprender más, pero tampoco me hacen, digamos así, inútil para lo que se requiere. Porque dentro de lo que se requiere también existen muchas especialidades, existen muchas orientaciones de trabajo. Entonces, tampoco es que uno tiene que serlo todo a la misma vez. O sea, cada quien va encontrando en lo particular qué es lo que más le gusta. Yo por lo menos me enfoqué más en el diseño UI, por lo que me gusta el tema del diseño, el diseño gráfico, entonces como que me enfoqué más en esa parte. Pero sí, como pilar de entrada, sí pasas por un UX, es decir, sí pasas por al menos dominar cierta base del UX Design. Entonces, bien, yo creería que las primeras cosas son las siguientes. ¿Por dónde empezamos? Bien, primero que nada, tu propia experiencia. Tu propia experiencia va a ser siempre importante porque es el espejo con el que vos mirás tu entorno, vos mirás las situaciones, vos vas a ver los proyectos. Y en este caso podemos pensar como que si fuera un psicólogo voy a tener esta perspectiva analítica de las personas. Y esa visión, esa perspectiva puede ser útil para este tipo de trabajo. En mi caso, que soy como diseñador gráfico, entonces como que mi perspectiva desde el punto de vista de un diseñador gráfico también va a ser necesaria a la hora de elaborar ciertos proyectos. Sucesivamente puede ser un programador, un mercadólogo, un emprendedor, así de esos que aprenden de todo. Y te das cuenta de que tu experiencia siempre va a ser vital porque es la que te va a permitir encontrar, digamos así, encontrar la utilidad de cómo te puedes desenvolver. Porque eso sí, yo creo, a pesar de que ahora uno puede encontrar cursos específicos, pero no hay como, digamos así, un método matemático. No hay un método así como tan mérico de hacerlo todo. O sea, sí hay una parte que es muy humana, que es la que tenemos todos para poder resolver y poder llevar a cabo esto. Así que tu experiencia es importante. Lo que tú ya sabes en este momento siempre va a ser importante. Segundo, la empatía. Aquí vamos a poner un paréntesis y podría yo decir la psicología humana. ¿Por qué? Porque, como dije al principio, cuando hablábamos del concepto de UX, estábamos viendo que se trata de satisfacer a alguien más. Por lo tanto, satisfacer a alguien más es pensar no solo en lo que le va a gustar, sino en cómo se va a sentir, qué problemas puede tener. Entonces yo creo que no se trata de que tenemos que hacer un perfil psicoanalítico de la persona, pero sí entender sus problemas, poder ponernos en la piel de esas personas y poder también, digamos así, poder hacer un poco de introspección de qué es lo que, cómo lo hace sentir. Entonces, para mí es la empatía, porque la empatía nos permite entender a los demás. Poder, digamos así, cuando tienen un problema, también nosotros nos podemos sentir como sensibles ante esto y entendemos por qué es importante ese problema. No es lo mismo que solamente diga, ok, el problema es esto, pero a lo mejor no te pones en la piel de la persona del cual sí está, sí lo considera importante. Entonces, ahí yo creo yo que ese sería un buen valor a tener, el tener empatía hacia los demás, porque no diseño para mí, diseño para otros. Segundo, tercero, perdón, ser curioso. Ser curioso nos lleva a investigar, ser curioso nos lleva a hacernos preguntas. Y cuando estamos en este tipo de proyectos, nosotros nos vamos a ir dando cuenta de diferentes dificultades y diferentes cosas que va afrontando el usuario. Y entonces nosotros tenemos que preguntarnos por qué pasa esto, por qué se da este problema, qué es lo que lo evoca. Entonces, de esa manera, la curiosidad nos va haciendo ir más allá. Y obviamente nos va dando, nos va, digamos así, metiendo más en investigación, en el user research, como podemos decir en UX. Y eso nos lleva a investigar, porque no investigamos por investigar, sino que investigamos en función a resolver un problema, un asunto en concreto. Por ejemplo, yo tuve la dicha de trabajar un diseño web cuando estaba iniciando, de unos repuestos de motocicleta. Y teníamos que hacer, pues, una página de catálogo que se encontraba, pues, trabajaba, digamos, para clientes, usuarios, digamos, que buscan precios económicos. Entonces, un reto para mí era crear un catálogo que fuera bastante oportuno, para que la gente pudiera hacer cotizaciones de los repuestos. Yo, en ese momento, o sea, no sabía nada de motocicleta, no sé hablar de una motocicleta. Entonces, no podía como comprender qué es lo que estas personas podrían buscar en esa página. Entonces, me tuve que dar la tarea de hablar con amigos conocidos que sí manejan motocicletas, que sí compran en este tipo de tiendas. Y de esa manera yo pude tener una noción de las necesidades reales. Pero, es decir, busqué una fuente de investigación que pudiera ser fiable. No solamente la fuente de lo que pudiera decir internet, sino también el poder hablar con las personas reales. Eso me dio un mejor panorama a la hora de poder decir, ok, tenía más tangibles cuáles pueden ser las necesidades de las cosas que ellos buscan para poder hacer este sitio. La creatividad. La creatividad podríamos decir que es una habilidad de los diseñadores. No necesariamente. No necesariamente. La creatividad en este caso lo vamos a usar para resolver problemas. O sea, como para ser ingenioso al momento de encontrar soluciones. Por eso es que cuando muchas veces nos encontramos en aprieto, suele ser que la mente se ponga más creativa. O sea, la creatividad surge de mejor manera cuando estamos ante un problema. Entonces, es necesario ver que los problemas pueden ser oportunidades y retos que superar. En este caso, la creatividad nos va a servir para encontrar solución. Organizado. Esto es un poco, digamos así, conflictuado cuando hablo de un diseño, porque hay diseñadores que tenemos procesos muy diferentes. Yo al inicio podríamos decir que era medio caótico. Es decir, en mi manera de trabajar no tenía como un orden específico de hacer las cosas. Mientras que cuando comencé en esto del UX me di cuenta de que sí tenía que considerar ciertos apartados antes de diseñar. O sea, que me volví un poquito más meticuloso durante el proceso. Que por cierto, que aquí yo di otra charla con Auralila acerca de un proceso efectivo de diseño y desarrollo. Bueno, entonces, es decir, los pasos de un proceso nos ayudan a hacer un trabajo mucho más efectivo. Por eso va a ser necesario que nosotros fundamentemos bien cuáles son nuestras estrategias a la hora de diseñar. Y eso va a ser superimportante porque suelen estos trabajos de diseño de plataforma suelen ser muy amplios, muy largos. Entonces, uno tiene que ser mucho más cuidadoso para poder llevar el hilo del proyecto. Por último y no menos importante, ganas de aprender. Aquí nosotros podemos pensar si necesitamos tomar curso. Eso siempre es como lo primero que ahora se nos viene a la mente. Si debo de tomar un curso de UX y de UI y de no sé qué y un certificado tal. Bien, sin temor a equivocarme y por experiencia propia yo les digo, hasta el momento, en las contrataciones que he tenido para diseño de UX, ninguna empresa me ha pedido certificaciones. Evidentemente, una ventaja que tiene siempre es que se basa mucho más en el portafolio y en el trabajo que has realizado durante tu experiencia propia. Pero yo considero que en algún punto va a ser necesario. Es decir, yo inicié estudiando, digamos así, por mi cuenta, información que encontraba en internet, que encontraba valioso. Eso me iba como sirviendo. Y obviamente también iba estudiando de acuerdo a las necesidades que surgían en los retos de proyecto. Pero una cosa me va llevando a la otra. Y al final, yo creo que ya en los últimos años fue que comencé a hacerlo, a hacer un par de cursos. Pero más que nada, no por el hecho de que sea exigido tener una certificación, sino porque yo mismo quería tener más claro, más solidificado mi conocimiento en UX. Entonces, yo creo de que no hay que entrarle así como que necesitamos un curso realmente. No, yo pienso que no, pienso que uno puede comenzar con los mismos proyectos, tener esta experiencia. Y luego van a ver que, obviamente, cuando uno tiene mayor interés en esto, pues ya estudia los cursos, se da cuenta de que hay un lenguaje técnico que es bastante bueno, bastantes fundamentos teóricos, que nos pueden servir en nuestras aplicaciones prácticas. Pero no necesariamente, como dije en otro momento, que no es una matemática pura. O sea, que aquí hay mucho que se desenvuelve por la misma práctica. Así que todavía, y también por lo menos yo he notado que algunas empresas están también aprendiendo en esto. Entonces, no es como una cosa que ya está métricamente calculado en todo su complejo, en cómo se desarrolla. Pero sí es importante el querer saber más, el querer aprender más de esto. Se van a dar cuenta de que existe mucha información, muchas prácticas muy buenas que podemos implementar. Así que nada. Ahora paso a lo siguiente. ¿Hay habilidades a nivel de diseño cuando estamos hablando de necesidades que debemos de tener al momento de crear o ser un UX? Yo creo que sí. Hay ciertas habilidades que debemos de ir incorporando en nuestra práctica. Que no solamente se trata de ser un diseñador UI, en otro apartado ya más específico. Sino que al menos la parte de diseño nos va a servir para poder, digamos, combinar lo que sería la aplicación teórica, los fundamentos creativos, con la materialización y la práctica. Recordemos que nosotros vamos a crear un prototipo. Por eso no nos vamos a quedar solo con la idea. La idea tenemos que materializarla. ¿Dónde les recomiendo yo comenzar? Sencillo, un lápiz y un papel. Nuestras prácticas deben de ser a través de los bocetos. Yo también doy clases de dibujo y yo recomiendo mucho el bocetaje porque nos permite sacar nuestra idea de la cabeza, que a lo mejor son bastante abstractas, que no solo nosotros lo entendemos, y van a ver cómo cambia esa idea cuando la podemos materializar en algo. En este caso, sencillamente con un lápiz y un papel. De hecho, yo hago todos mis bocetos preliminares de plataforma de diseño. Los comienzo así, en un garabato. Sencillo. Pero este garabato ya me permite a mí ver los problemas, buscar soluciones, hacer varias ideas de cómo puede ser el prototipo. Entonces, es una cosa que es bastante, digamos así, nutritiva, intelectualmente hablando. Y en la parte, en la segunda que recomiendo va a ser la creatividad artística. Esta creatividad artística, quiero decirles que no me refiero a la sensibilidad artística. Puede tener un pintor, un autor, es decir, un pintor hace un cuadro y la idea de este cuadro es abstracta, es subjetiva. Todos le podemos dar un significado. Sin embargo, en este caso, la creatividad artística se refiere al uso de la estética para poder potenciar, digamos así, nuestro diseño. Es decir, no solamente ser un producto útil, sino también estéticamente atractivo para el usuario. Así que voy a puntualizar en algunos otros conceptos con un ejemplo. Cuando decía del boceto, por ejemplo, que estamos viendo, este es un wireframe, ya hablando técnicamente, es como un bosquejo de lo que podría ser esta plataforma. Esta es una pantalla de un ejercicio que hice, de hecho, en una clase con un alumno. Estuvimos haciendo una mejoría en cuanto al panel de inicio de la plataforma educativa de la universidad. Y entonces yo les decía, ok, dejen el programa. No vamos a entrar al programa directamente, sino que lápiz, papel, analizando la aplicación y cómo nosotros haríamos estas pantallas. De cómo se entra a la parte de usuario y cómo se va a la parte de inicio, donde se miran las clases. Entonces, el ejercicio inicial, como ustedes pueden ver, es un boceto de lo más simple y rudimentario. Ahí, como pueden ver, esos son mi carabato que yo hago a la hora de plasmar una idea de cómo se puede, digamos así, cómo podemos nosotros ordenar la información. Cuando nosotros tenemos un proyecto, la arquitectura de la información viene siendo como todos esos datos en bruto que va a tener el proyecto. Entonces, cómo yo de esos datos los transformo en una diagramación específica, digamos ya a la hora de armarlo a nivel de una aplicación, por ejemplo, en este caso. Y cómo la información se va a ver, digamos así, más fácil para el usuario. Entonces, esa es la clave. Cómo yo lo hago más fácil. Así que el boceto, por eso no puede ser un boceto cualquiera. También el boceto, esto hay que hacerlo pensado, ¿verdad? Hay que hacerlo un poquito pensado, que sea después útil, porque esto ya después se nos facilita mucho a la hora de traspasarnos a lo digital. Otra cosa importante va a ser la teoría del color. La teoría del color, más que nada, es solo como para que uno sepa qué es lo importante en cuanto a qué significan tanto los colores a nivel estético y a nivel funcional. Uno, un punto de partida bastante útil puede ser la línea gráfica de la empresa. La línea gráfica de la empresa se puede implementar como un punto de partida. Sin embargo, hay que trabajar con otra gama de colores que van a ser también funcionales en nuestro apartado digital. Yo, por ejemplo, siempre tengo colores que van a ser contrastantes, colores que van a ser, en este caso, activos, que van a llamar la atención del usuario y colores que me van a servir para poder respirar como colores neutros. Y, sobre todo, los white space, o sea, que haya respiración en el uso del color blanco. ¿Por qué? Porque nosotros no debemos de sobreestimular el ojo, o sea, que los colores no solamente se eligen por una cuestión estética, sino también por una cuestión de comodidad para el usuario. Van a permitir, aparte de, digamos, comunicar, por ejemplo, si usamos el color rojo, puede ser un error, una alerta, una advertencia, o el amarillo igual, etc. Entonces, los colores también tienen funcionalidades y significados en los proyectos. Por eso hay que estar claro a nivel cultural lo que significan los colores. Como ya se entienden los colores, porque, como decimos aquí en Nicaragua, no vamos a inventar el agua en el producto. Y otra cosa importante a tomar en cuenta, obviamente, ya aquí podría ser un tema de, ¿cómo sería la palabra? Un tema como de que sea, ah, se me escapa la palabra. Como hacerlo, no sé si es inclusivo respecto a tomar en cuenta usuario con ciertas, digamos así, discapacidades. Por ejemplo, si tuviera problemas de altonismo, cómo ven ellos los colores. Entonces, también que la selección de colores sea bastante amigable con ellos. O sea que también tenemos que pensar en las personas que también tienen ciertas discapacidades y que probablemente nosotros debemos de considerar en nuestro proyecto. Bien, por último, el prototipado en general. Bien, aquí podemos ver cómo sería el resultado del garabato que hice con la aplicación de colores que mostré. Ya como yo haría el aplicativo de esta plataforma. Evidentemente, esta es una plataforma ficticia, solo para que vean el ejemplo de cómo podría ser, en este caso, una interfaz más atractiva, en este caso, para el estudiante. Y si se fijan, también no es muy diferente a lo que era mi garabato. O sea, mi garabato cumplía básicamente con la estructura que finalmente monté. Obviamente, ya en la parte digital, ya la podemos, como decir, embellecer más, utilizamos cuadrículas, utilizamos uso de columnas, como para que todo se vea aún mucho más organizado. Y eso, obviamente, hace que el diseño sea todavía, digamos así, más útil, más accesible. Esa era la palabra que estaba buscando anteriormente, accesible. Más accesible. Entonces, ahí podemos ver, y cómo los colores también tienen como sus funciones. Cómo vemos cómo se destaca el botón, cómo en el campo del formulario del usuario hay un icono como para reafirmar al usuario. Los iconos nos sirven como para reafirmar. Porque probablemente uno puede decir, con que llegue a contraseña, es suficiente. Pero los iconos nos ayudan a que sea todavía mucho más específico. También darle peso visual, dependiendo de que la sección tenga una importancia o un protagonismo, dependiendo de las acciones que nosotros queremos que el usuario tenga. Por eso hay que ser bastante cauteloso con la forma en que nosotros estamos escogiendo los colores en lo que sería nuestro ya prototipo final, por así decirlo. Bien, ¿qué programas recomiendo? Hay unos software bastante importantes que podemos comenzar. Estos son los software, por lo menos, que yo he manejado a nivel de, ya para hacer prototipos UI. Primero que nada, estaría Figma, que creo yo que actualmente Figma saca lo mejor de XD y Sketch. Y también tiene una comunidad abierta que nos facilitan recursos. Figma tiene un apartado gratis. Y el gratis, les digo yo, que es bastante amplio en cuanto a provechoso de todo lo que se puede hacer. Así que yo considero que es una muy buena herramienta y sobre todo muy fácil de usar. XD es una herramienta de Adobe. Ah, bueno, queda claro que Figma también ahora es de Adobe. Y era, digamos así, que en su momento fue también un software, es un software también para prototipos. Y es bastante bueno. De hecho, se asemeja muchísimo a Sketch también. O sea, que estos tres son bastante similares. Y digamos que algo bastante bueno que tiene es que la licencia también gratuita, sobre todo. Y lo que es el software en sí, perfectamente se puede utilizar offline. Ahí sí yo creo que esa sería para mí una gran diferencia con Figma. Porque en Figma sí se debe usar con internet. Sin embargo, XD sí se puede utilizar offline. Ambos son bastante parecidos. Y también Sketch, que serían para los que tienen tecnología de Apple, sobre todo. Entonces, yo creo que si uno tiene ciertas nociones de diseño, por ejemplo, en mi caso que venía de manejar Photoshop, Illustrator, etcétera, no se me fue para nada complicado entender estos programas. De hecho, se agarran muchos de los programas de diseño básicos y van a ver que tienen muchas cosas parecidas. También existen bastantes tutoriales en cuanto al uso técnico de cada herramienta. Así que cada detalle que ustedes quieran investigar de las aplicaciones, seguramente la van a encontrar perfectamente. Y bueno, yo creo que esto sería todo con respecto a esta charla. Espero que les sirva. Como dije, es un punto de partida. Tampoco es que todo lo que digo va a misa. O sea, es decir, que lo que muestro aquí es una idea de por dónde debo de ir, por dónde debo comenzar, qué cosas puedo recomendar. Yo no realmente a manejar, porque tampoco quiero como que darles una idea errónea de lo que es el UX Design. Si tienen, bueno, aquí dejo una conclusión bastante importante de un poema de Antonio Machado que dice que caminantes no hay caminos y se caminan a andar. Y es que al final no se preocupen por no tener o no saber todas estas cosas, sino que en el transcurso de la experiencia, de los proyectos, de los tropiezos, como decía, van a ser puntos de partida importantes para aprender. Así que no te estás, como decir, equivocando realmente si crees que por tener dificultades estás haciendo mal las cosas, ¿no? Sino que son retos que uno los va a ir como aprendiendo mejor. Así creo yo. Por eso es que esto se aprende así. De hecho, me acuerdo, así como para asesorar un poquito, que cuando yo tenía que hacer un proyecto web y no sabía, no tenía estas nociones, me acuerdo que le pedí a una amiga de otra diseñadora que estaba trabajando en esto que me diera clase. Y cuando me dio, digamos así, la clase, entre comillas, yo al final le dije, mira, sinceramente, estas cosas yo las sé en el sentido que las entiendo desde el punto de vista como diseñador. O sea, que lo que yo estaba haciendo también no estaba tan mal, no estaba erróneo, porque es algo que se agarra mucho de los principios de diseño o los principios de estructura de cualquier proyecto. Y entonces también uno, en ese sentido, no se siente como que está tan en el aire en ese aspecto. Y bueno, más que nada eso. Y si tuvieran alguna duda, alguna pregunta en la cual yo pudiera ayudarlos, pueden buscarme en Instagram como tninjadesigner. Esa es mi cuenta personal en Instagram para que me puedan contactar y ahí con mucho gusto responderles sus dudas. Muchas gracias a la comunidad nuevamente y un placer, nos vemos en otra charla.